Desde que nos invitaron a participar en el programa de alerta temprana, desde el gobierno local fue una prioridad y en realidad un privilegio porque esto representa un insumo para un problema que en realidad se ha venido dando desde hace muchos años y específicamente en la comunidad de Nosara, que es una de las comunidades más vulnerables del cantón y donde años anteriores hemos tenido muchos problemas de inundación. Por eso con los cursos que se impartieron para las personas, líderes de la comunidad, muy importante porque no solamente crearon conciencia sino que también los ayuda a prepararse para poder evitar algo tan importante como es evitar las pérdidas humanas, que en realidad es la razón primordial. Con el proyecto de alerta temprana en el distrito de Nosara, pudimos tener la presencia de personas de las comunidades de la zona de la costa y también nos pudimos reunir con comités locales de emergencia de todo el cantón. A nosotros como municipalidad, esto nos ayudó para poder presupuestar el año vinidero el mantenimiento del dique de Nosara, ya siendo enlace con el CNE. Como este año, después del mantenimiento del dique, sí sirve muy bien y evitar los problemas dentro de Nosara. Entonces, el mantenimiento del dique es muy importante porque este año no presenta muchos problemas. Por el nivel de trabajo del año pasado, entonces es muy buen hecho ahora, pero necesita continuar el mantenimiento. Bueno, el sistema de atención temprana en realidad es una herramienta excelente porque ayuda de una vez a implementar esta atención temprana, valga la redundancia, a la comunidad. Cuando nosotros ya salimos en atención a dar esta alerta, con esta aplicación de antemano podría dar la alerta al mismo tiempo que la estamos recibiendo nosotros y de esta manera movernos en conjunto con la comunidad hacia una zona más segura. Sí quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer al programa Adaptados de Fundo de Cooperación y el Fondo de Adaptación, el MINAE, el Instituto Meteorológico Nacional y la Dirección de Cambio Climático. En realidad, un privilegio haber participado y que esto sirva de beneficio para nuestro cantón.